A más de la viabilidad de la consulta popular y también de la voluntad política, el nuevo gobierno deberá tener en cuenta otro factor si quiere cumplir el plan de trabajo planteado. Estamos hablando de la crisis fiscal y el déficit que va a heredar para este año 2023 el gobierno de Daniel Novoa. Pero, ¿serán escasas estas opciones de financiamiento o cómo debe manejarlas? Este y más temas vamos a tratarlo a partir de ahora con Gonzalo Muñoz, constitucionalista. Gonzalo, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a U Noticias. Hola Javier, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan esta mañana por la radio Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Gonzalo, precisamente hablábamos de la crisis fiscal y el déficit que va a heredar el gobierno de Daniel Novoa. ¿Cómo va a poder resolverlo, manejarlo en los próximos meses? Bueno, tiene una gran responsabilidad el gobierno del presidente Novoa. Si bien una de las cosas importantes creo yo que realizó el gobierno del presidente Lazo fue precisamente ajustar la caja fiscal, tomar decisiones que a muchas personas no les gustaron, tomar decisiones responsables con el equilibrio fiscal y reducir de manera importante el denominado déficit fiscal. El poder ajustar esas cuentas fue una de las labores titánicas que heredó el gobierno del presidente Guillermo Lazo. Recordemos que se vivió un tema de despilfarro muy importante durante principalmente la última década en el Ecuador. Ese despilfarro lo heredó también el presidente Moreno y finalmente fue el presidente Guillermo Lazo quien tuvo que poner ese llamado ajuste, que muchas veces no es lo más popular entre los ciudadanos, pero sí es lo más necesario y responsable con el país. Ahora es una labor que tiene el presidente Novoa el continuar manteniendo las cuentas en orden por el bien de los ciudadanos, por el bien de la responsabilidad fiscal con el Ecuador y por supuesto llevando al mínimo ese déficit fiscal. En todo caso, pues para cumplir estas mejoras en varias áreas, en salud, en educación, en seguridad, que son temas importantes, se deberá encontrar la forma de reducir el gasto también en otras áreas no prioritarias, pero eso toma tiempo, pero se lo puede hacer con capacidad política, pero indudablemente va a encontrar trabas, Daniel Novoa. Por supuesto que sí. Al principio se le criticó muchísimo al gobierno justamente por no que utiliza la palabra descuidada, pero sí priorizar precisamente equilibrar las cuentas del Estado pasando a otro tema, el tema de la inversión en obra pública, la inversión en seguridad, la inversión en obra social, pero claro, ese es un tema que tuvo que realizarse precisamente para poner un poco las cuentas en orden. Ahora el presidente Novoa tendrá que recurrir ya sea a créditos, ¿no es cierto?, con el BID, con la banca pública, con el Fondo Monetario Internacional, a intereses, a buen, llamémoslo así, a buenas tasas de interés para que el país pueda salir adelante. Lamentablemente, lamentablemente ahorita, por el riesgo país que está en niveles tan elevados, que tenemos ahorita esas tasas de interés tan altas, las tasas de interés también suben para que el país pueda endeudarse, para que el país pueda endeudarse. Entonces, en primer lugar, pienso yo que lo que tiene que hacer el presidente Novoa es estabilizar política y jurídicamente al Ecuador en poder mostrar a los impresionistas, a los prestamistas del país, que el país sea calmado, que está ofreciendo seguridad jurídica, que la situación política es estable de tal manera que el riesgo país baje, poder obtener crédito barato y de esta manera poder garantizar recursos más estables para el Ecuador también. Gonzalo, pero, y escuchándolo atentamente, ¿no? También habría otra alternativa para cumplir esta propuesta y sería una reforma tributaria con alza de algunos impuestos, pero eso significaría, y le pregunto, resignar capital político y sobre todo con vistas a una posible reelección de Daniel Novoa. Yo pienso, tenemos que tener en cuenta que este es un año electoral. El presidente Novoa va a asumir prácticamente, y va a iniciar una campaña, si es que su intención es la reelección, como pienso yo que lo es. Lanzarse con una reforma tributaria que afectaría, pienso yo, estoy inventándome, a la clase media, es decir, intentar aumentar el IVA, intentar aumentar el impuesto a la renta, o en su defecto crear un nuevo tributo o una nueva tasa impositiva, sería letal para sus aspiraciones políticas. Pienso yo que no tendría un apoyo en el legislativo. El Partido Social Cristiano, por ejemplo, me animo a pensar que jamás apoyaría una reforma tributaria de ese tipo. Yo no creo tampoco el bloque de construir y no sé si la Revolución Ciudadana vuelva a cometer el error de apoyar con una abstención una reforma tributaria que aumente los tributos. Pienso yo que esa no es la vía. El presidente electo Novoa ha anunciado ya que enviaría proyectos de ley urgentes económicos, los uno por mes prácticamente, pero si es que él se anima por la vía de aumentar la carga tributaria a los ecuatorianos precisamente cuando el gobierno del presidente Lazo ha disminuido en uno de los decretos, leyes que envió a la Corte Constitucional precisamente el impuesto a la renta para alivianar la carga del impuesto a la renta, lo consideraría un suicidio político en un año totalmente preelectoral. Y estamos hablando de desafíos, Gonzalo, y esta nueva administración tendrá que enfrentar indudablemente, lamentablemente, también los estragos que pueda dejarnos el fenómeno del niño. Con esto se va a elevar el gasto público. Por otro lado, también la inversión que prometió también en campaña sobre la inseguridad en nuestro país. Y este gasto social también va a aumentar o no. Daniel Novoa, recordemos que habló de alquilar incluso cárceles barcazas para el tema de la inseguridad y programas para los agricultores para reactivar la economía. Pero incluso, Gonzalo, los ingresos del Estado por petróleo e impuestos definitivamente y de antemano sabemos que no van a ser suficientes. En el tema de la producción petrolera pienso yo que puede generar bastante política pública para aumentar la producción y así generar más ingresos al Estado. Esa es una gran alternativa que tiene. Con respecto a las cárceles barcazas, pienso yo que es una propuesta absolutamente inviable, una propuesta de carácter populista que jamás va a poder implementarse en el país. Y si se llegara a implementar, sería de un alto costo político, social y, por supuesto, económico. Imagínense lo que implica usted tener a los presos en barcazas, en altamar, con el altísimo gasto que eso conlleva de combustible, de traslado de alimentos, de traslado de los mismos presos. O sea, pienso yo que eso no lo va a poder implementar jamás bajo ningún concepto el presidente Noruega. Como algunas de sus propuestas también, el tema, por ejemplo, que prometió el tema de los jurados, no es el momento político ni jurídico en el país para que se ve eso simplemente vía consulta popular. Pero otras propuestas que él ha planteado pueden ser aplicadas. Debe concentrarse en eso, en atraer más inversión privada. Le estamos dando distintas ideas, precisamente, estabilizar mediante ciertos proyectos de ley que puede ser enviado a la Asamblea Nacional y poder garantizar el ambiente jurídico, económico, político necesario para que vengan más inversionistas. Eso sí se lo puede hacer. En el plano de la seguridad que destine más inversión, más capacidad, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional, por supuesto que se lo puede hacer dentro de un año. Está ya en la Asamblea Nacional lista para ser aprobada en segundo debate la reforma parcial que dejó el actual gobierno para que las Fuerzas Armadas tengan la capacidad de intervenir, no solamente en estado de excepción, sino todo el tiempo en la seguridad interna del país. Una vez que sea aprobada por la Asamblea Nacional, dicha reforma parcial tiene que ser aprobada por el pueblo en las urnas. Entonces, prácticamente está a las puertas del horno para que la Asamblea simplemente la apruebe. Entre otras cosas, ese es un gran paso para poder garantizar también la seguridad de los ciudadanos. Un elemento más, no del todo, pero que podrá hacer uso el presidente Novoa en virtud de lo que ha prometido en campaña. Puertas del horno, dice usted Gonzalo, y que no se queme el pan en todo caso, ni la economía de nuestro país. Hacer cuentas para el presupuesto, buscar financiamiento, también aterrizar las posibilidades de esta reforma tributaria, estamos hablándolo, ¿no? Están entre los primeros desafíos que tiene el gobierno de Daniel Novoa en un mandato corto, bastante corto. Y en este sentido también ya ha hablado, ¿no? El actual ministro de Economía, Pablo Arosemena, habla de que cuando finalice este 2023, Gonzalo, el déficit fiscal llegará a los 3.500 millones de dólares y que el gasto público en el presupuesto sumó 17.466 millones en estos nueve meses a falta del cierre de este último trimestre. Sí, es correcto. Son alrededor de 3.500 millones de dólares y precisamente esa es la necesidad de financiamiento. Si mal no estoy utilizando el término, que tendrá que buscar el gobierno para cubrir las necesidades que faltan. Es bastante preocupante también el tema del fenómeno del niño. Parece, gracias a Dios, ¿no es cierto?, que ha bajado la intensidad con la que va a venir. No por eso deja de ser preocupante y alarmante. Y conjuntamente con las acciones que ha realizado el actual gobierno en materia de prevención, tendrá que complementarlas precisamente cuando ya el gobierno con los recursos existentes se aprobó recién un decreto ley precisamente para el tema de riesgos, que también es importante, pero será fundamental la gestión del nuevo gobierno en conseguir los recursos también necesarios para poder enfrentar la emergencia. Bien, Gonzalo, en otro tema ya empezó la transición vicepresidencial, ¿no?, entre Alfredo Borrero y Verónica Abad. Se dieron cita hace pocos días para comenzar ya esta dicha transición. Y Abad ha mencionado que se quiere que sea ágil, profesional, con conocimiento, que sea un equipo multidisciplinario en el tema social, en tema de inclusión, en tema indígena y también legal. Pero, ¿cuál es su lectura al respecto sabiendo, pues, cuáles han sido las funciones y las acciones que deja Borrero y las que pueda aportar y realizar Verónica Abad? Gonzalo. Bueno, en primer lugar, me parece bastante saludable por el Ecuador que los segundos mandatarios, tanto el vicepresidente Borrero y la futura o la vicepresidenta electa, Verónica Abad, se reúnan, puedan tener reuniones de trabajo por una transición ordenada. Eso le hace bien al Ecuador, le hace bien al país y habla bien de nuestra democracia. Antes, usted recordará que en los 90 no era muy común este tipo de cuestiones. Entonces, pienso que eso le hace madurar, repito, a la democracia en nuestro país. Por otro lado, es un poco complicado, lo veo yo así, lo veo desde un punto de vista muy personal, realizar una transición entre las funciones de los segundos mandatarios. ¿Por qué? Porque recordemos que la función del vicepresidente es encargarse de las cuestiones que le encarga el presidente de la República. En este caso, no es cierto, el vicepresidente Alfredo Borrero ha estado encargado de cuestiones en materia de salud, de encargarse de vigilar que funcionen los hospitales, del Ministerio de Salud Pública, en ciertas cuestiones, si no es tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mientras que la vicepresidenta, Verónica Abad, entiendo yo que se encargará de temas como usted bien menciona, de inclusión económica y social con los migrantes, de coordinar el estatus en otros países, incluso con el África. Entonces, ¿cómo se puede llevar una transición si se van a encargar de cosas distintas? Si pueden complementar y trabajar, por ejemplo, en cuestiones presupuestarias de la vicepresidencia, más allá que dependiendo de los temas o los ámbitos que van a abarcar, siempre van a necesitarse presupuestos diferentes, ¿no es cierto? Pero me parece muy saludable que lo hagan, que dependiendo de los temas que van a encargarse, trabajen con un personal especializado para que dejen las cosas a punto y que el Ecuador pueda seguir funcionando, más allá de las autoridades que lo lideren, ¿no es cierto? Gonzalo, también presento y por último, Verónica Abad, su equipo de trabajo, ¿no? Cinco mujeres y un hombre, pues, como lo es el constitucionalista Ismael Quintana, es uno de los rostros más visibles, o va a ser uno de los rostros más visibles en la futura vicepresidencia. Y Quintana ha dicho que el país requiere cambios urgentes y que eso se logra con un gobierno eficiente, y sobre todo, la última parte es muy curioso, ¿no? Respetuoso del orden jurídico. ¿Cuál es su lectura? Bueno, me alegro mucho que el doctor Quintana vaya a acompañar a la vicepresidenta Abad. Sin duda es un jurista muy respetado y con conocimientos bastante importantes en materia constitucional y de administración pública. Sin duda va a estar bien asesorada. Y bueno, nada más coincidir con él, que por supuesto, desde luego, todas las cuestiones de orden público y las consecuciones para un buen gobierno siempre se van a lograr respetando el orden jurídico. Bien, Gonzalo, muchas gracias por la entrevista. Da la invitación a una próxima ocasión. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias también a todas las personas que nos escucharon hoy por el Radio de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Radio y Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muchas gracias a Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, hablando sobre la coyuntura política y la transición vicepresidencial. Residenciable. Son las 8 horas y...